Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Buenos Dias Buenos Dias Miren A ver que no se es eso Acá en Gamarra Mira la secrita está traído Miren vea Caracoles Son caracoles gigantes Hay que mirarlo Ah eso es lo que estoy haciendo Si porque también es caracol Después se dice caracol ¿Por qué? Porque tiene mucho abajo Bagoso, cachudo y rastrado Uy Mira Ahí está Son caracoles de verdad Ah Ah si ¿Y para que sirve? Ah es para la piel Gel de babito de caracoles Mucho cuidado con la piel Entra, entra ahí Si me hubiera metido yo No me voy a pasar Como un golpe No se que No me ayudas a contar Estas son caracoles Tres materianos Los tres Mi señora le llamó a ir a tu mujer Ahora explica pues Ya Vamos a explicarles Miren Más grande que esto Mira Son caracoles que ahora si Son caracoles mire de criadero Ahora también se come Se come el caracol Si por eso está Ya Mira Al caracol Tiene la propiedad de hacer esto Mira como rompe su caparazón Y ellos solo se restauran Solo regenera su caparazón Así Claro Ellos regenera su caparazón Por eso Hoy en día Mira No Pero está tomando car Donde ya sabe Está tomando car de gallina Ya 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 Si Ahí está miren Ahí están los caracoles ¿Y de dónde los sacas? Ah esto se crían Ah esto es criadero de caracoles Ah ya Ah Ahora se críe el caracol Bueno Muchas gracias Chao Chao ¡Aufídense! Ya Ya